Bolivia y España, feces hermanos, cultura hermana, con el mismo idioma, el castellano. Y fueron dos escritoras muy importantes en el arte literario latín. Julia Urquidi Illanes fue escritora boliviana con la obra My Life with Mario Vargas Llosa de 1988. ¿Verdad? Estuvieron casados, fue la musa de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más destacados en Hispanoamérica, como Julia Urquidi Illanes, que dejaron huella en el arte literario hispanoamericano. Es verdad que como sucede siempre en el mundo occidental y en el mundo hispanoamericano, siempre dejan de lado al sexo femenino. Y yo siendo historiador es algo que no es lo correcto si queremos una igualdad entre ambos sexos. Julia Uceda fue poetisa y profesora española. Ganó el premio nacional de poesía en 2003. Con la obra En el viento hacia el mar, 1959-2002, que se publicó la obra en el año 2002. Obtuvo también la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Comentar de Julia Uceda es hablar de una de las poetisas más importantes de la literatura española contemporánea y actual. Y que las dos escritoras en el mundo latino dejaron huella, pero como siempre pasa tanto en el español como en el mundo occidental en general, es que olvidan a un sexo. Y los cimientos del siglo XIX se construyeron no de forma correcta, porque lo que se pide es que haya igualdad entre ambos sexos. Y siga habiendo grandes diferencias entre los dos sexos. Así que con ello finalizo. Comento que si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura latina femenina, tanto en Bolivia como en España, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo. Soy historiador. Finalizo y os mando saludos. Adiós.